Ok, salió. Dios. Dios mío, bro. Dios mío. Acaba de salir, mano. Acaba de salir. Ey, bro, ¿están viendo esto? Bro, no quiero filtrar nada, por favor. ¿Están viendo esto? Ay, Dios mío, mano. Dios mío, no me lo puedo creer, mano. No, 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 no. Dios mío, tiene las líneas. Ay, mano. No, 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 no ¡Cómpralo rápido! ¡¿Qué?! ¡Open! ¡Ay no, mano, no! El XJ13, mano. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Qué?! Eh, toca comprar todos los Jaguars para poseer estas recompensas. ¿O qué rayos? ¡Ey! Creo que toca comprar, al parecer, todos los Jaguars para que te den otro carro. Ok, bro, esto es increíble, bro. Tienes que comprarte los 6 Jaguars de a huevo para comprártelo. Dios, 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 Dios. Hay que comprarse todos los Jaguars, pero ya. Normalito, nuevos vehículos. ¡O quiero! Yo no quería comprar... ¡Uy, bro! Este está barato. Bueno, lo compramos, vale miércoles. Yo tengo... ¡Ay, no, mano! ¿Cómo que 6 millones el D-Type? ¡Ay, no! Igual está muy bueno, la verdad. Está épico, parece un jabón andante. Mira, no, 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 está bueno. Está bueno, me tocó comprármelo. Yo no quería. Yo quiero el... El otro, bro, me tocó. Yo no quería. 6 millones, ahí tranquilito. Normal. Pero falta el JR12, wey. Es que el 12 es limitado. El 12 es limitado. Entonces, Joseph... ¡El 12 sale en 20 minutos! ¡Dios mío! El 12 sale en 20 minutos. ¡Mira! ¡Limited! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vamos a hacer algo increíble. Vamos a hacer algo increíble. ¡Nuevos vehículos! ¡Ay, bro! ¡Estoy increíble! ¡Ay! ¡Qué trasero tan épico! ¡Limitado! 2 millones, tranquilito. Por comprarse todos los Jaguars en... Mira, esto es un resumen para los que no están entendiendo una rebrenda mierdota. Te tienes que comprar todos los Jaguars para poderte comprar este, el XJ3. Ya después de que te compres todos los Jaguars, contando el limitado, ya te darán este. No, no creo... Te lo darán gratis, supondré yo. No creo que también te pongan a pagar este. El D es donde duele porque el D vale 6 millones. ¡Uy! ¡Bro! ¡Tranquilos! Pero no hay que hacerlo. La verdad hay que hacerlo. ¡Esperate! ¡Se aproxima! ¡No me lo puedo creer! XJR12. ¡Normal! ¡Tranquilito! Vamos a aproximarlo. ¡Diez! Ok, se aproxima. No, no puede ser, no puede ser. ¡Ay, no! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Pero, pero 500. ¡Ah, manos! Es como... Eso era como para obtener el serial número uno. La verdad. A ver, espérate, veamos esto. ¡Ya lo tengo! Bro, no me lo dieron. Me estafaron. ¡Salí nueve minutos! Ah, no. Ahí sí me estafaron muy duro. Siete minutos ahí tranquilo. ¡Uy! Mira lo que estoy viendo por aquí. ¡O quiero! Yo también tengo ese carro, bro. ¡Uy! Ey, ¿por qué me lo dieron de otro color? Mano, ahí me estafaron. Ahí me estafaron duro. Yo lo quería color original. ¿Por qué lo tengo de otro color? ¿Será que soy exclusivo? ¿Será que soy increíble? ¡Ay, mano! ¡Ey! Ey, bro, creo que soy exclusivo, mano. Este yo creo que sí lo voy a mejorar. Para probarlo hoy en el interior. Esa luz... Ey, tiene las lucecitas ahí activas y todo. Está bueno, está bueno que tenga las lucecitas ahí activas. Está bueno. Ok, un segundo. ¡Cincu... ¡No! Aquí me estafaron. ¡Cincuenta y cuatro! ¡Dios! Yo creo que está bien. La verdad, cincuenta y cuatro. Pero no... Yo pensaba que me iba a sacar el número uno. ¡Uy! Pero, uy, bro. Ese top speed está... ¡Por doce millones! Ese top speed. ¿Qué hice? ¿Qué me he comprado? ¡Dios! ¡No! ¡Mi plata! ¡Jeje! Me gasté 13 millones hoy para 277 kilómetros por hora. ¡Increíble! ¡442 kilómetros por hora! ¡68 de aceleración! ¡61 de manejo! ¡72 de frenado! ¡91 de nitro! ¡Dios! ¡Pero si es verdad que el handling... ¡No sé! ¡Drag race! ¡Normal! Va a ser medio duro de manejar. Puede ser que sí. Minimos, pero... ¡5 segundos y pico! La verdad. Vamos a ver. No se siente tan... ...bien. ¡¿Qué?! ¡Ey, brother! ¡Está muy bueno! ¡Ey! ¡La aceleración de este carro! ¡Está buena! ¡La verdad! ¡Está buena! También es verdad que yo tengo bonificación de Topspeed por haberme comprado los Jaguars. ¡Sí, Sarraia! A ver, vamos a probar esto bien. ¡Ahí la sufrí! ¡Pérate, pérate, pérate! No sé si no estoy acostumbrado o... ...o no tiene tanto manejo. Está... ¡Uy, no, no! El manejo sí está malo. ¡La verdad! Yo creo que uno se puede acostumbrar al carro y le puede sacar meores tiempos. Obviamente. Es que... Bueno, con todos los carros, obviamente. Pero... Pero me falta acostumbrarme más al carro. ¡Ay, mano! ¡Ey! ¡Ey! ¿Eh? ¿Ah? ¡Ah! ¡Dios! ¡Jeje! ¡Ey, pero, bro! ¡162 está bien! Está bien, la verdad. ¡162 está bien! Yo sé que un pro se puede sacar por ahí 155. Estoy seguro. Seguro, la verdad. Lo voy a hacer de nuevo. Y en esta voy a ir con todo a ver qué rayos. La verdad. 162 es muy bueno. ¡Oh! ¡Pared! Es que sí le cuesta el manejo, pero... Obviamente hay que acostumbrarse un poquito. 162. 162. 162. 172. 172. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, brother! Bueno, 160 le bajé dos segundos. Le bajé bien, la verdad. Le bajé bien. ¡160 segundos! ¡Ay, hermano! Este fue mi máximo. Le bajé dos segundos. Entonces, te dije que era duro de manejar. Es verdad que este auto es duro de manejar. En algunas curvas hay que frenar mucho. Hay que frenar bastante. El manejo sí está un poquito malito. Pero está bien. Pero a la vez no. Es raro explicar. Es raro explicar porque en algunas curvas hay que frenar bastante. Entonces, me gustó el carro. 160 yo creo que es un tiempo que está bueno. Simplemente está bueno. No es que sea espectacular tampoco. Simplemente está bueno. Queríamos aclarar que el premio del evento estará disponible como un automóvil limitado durante la duración del evento y luego se pondrá a la venta en el concesionario como un automóvil, no como un automóvil limitado. Las personas que reclamaron durante la duración del evento obtienen números de serie únicos y luego estará disponible para todos los que pudieron seguir ahí. Pero, brobo, eso sí está feo. La verdad. O sea, eso sí está muy feo, mano. A mí no me gusta. La verdad, a mí no me gusta. Estoy inconforme. Bueno, yo me gasté 13 millones para conseguir un número serial. Es que mira. Dice exclusivo 1966 Jaguar. Exclusivo. Y que después lo pongan a concesionario. Me imagino que el precio subirá cuando el auto esté en dealer. Sí, yo creería que sí. Porque no, sí. Obviamente no creo que sea de 250 mil. Obviamente lo van a poner de dealer, pero lo tienen que poner un precio excesivo. La verdad. Conclusión de esta actualización. La verdad es que los que más me gustaron fueron. Obviamente este limitado. Y me gustó el 75. La verdad el 75 está bueno. Este también me gustó, pero obviamente este carro no vale para nada la pena. Y les recomiendo comprar el 12. Es de edición limitada. Vale 2,8 millones. No vale la pena por sus estadísticas. Porque hay carros mejores, obviamente. Pero se lo recomiendo por ser edición limitada. Y bueno, muchas gracias por estar en este video. Normal. Muchísimas gracias a todos los que lo vieron. Recuerden dejarle su like. Suscribirse. Y recuerden que yo soy Jesus. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Ho, 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 ho.